Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal RostNaranja, vamos a hablar de rigueado de personajes en 2D. Como estamos viendo tenemos un personaje dibujado, un Minion, que es el 2D. Bien, pues lo que vamos a hacer es venirnos a modo objeto, vamos a hacer clic encima de cualquier zona blanca, en el otro lienzo, y vamos a agregar un esqueleto. Vale, aquí te veis que a mi me salen más cositas por aquí, es porque he activado esto, que no lo voy a usar de momento, pero he activado una cosa que se llama... A ver, rigue, como era, rigue, rigue, vale, este, vale, este addon, si yo lo desactivo, o lo activo, lo que hace es que ahora mismo lo desactivo, cuando lo doy a esqueleto, si lo mantengo, es un hueso básico, vale. Si lo activáis, tenéis modelos ya hechos de esqueleto, ¿de acuerdo? Vale, ya hemos creado un hueso. Lo estoy girando, pulsando la pica central del ratón, la ruleta, para que veáis que estamos en un mundo 3D, ¿vale? Aunque realmente, nosotros siempre vamos a trabajar sobre la vista de la cámara, ¿vale? Y nos da la sensación de que estamos en un lienzo, y nada, es perfecto para dibujar y para todo. Lo que pasa es que tenemos que tener que ser conscientes de que tenemos la, digamos, la ventaja de que además nuestro personaje está realmente en un mundo 3D, aunque sea un objeto 2D, ¿de acuerdo? Vale, hemos creado un hueso, ¿vale? Este hueso, digamos, que lo podemos poner como centro del personaje, ¿vale? Con modelos de acceso directo, ¿veis? La S, ¿veis? Que supone una S. Pues yo, en vez de pinchar aquí que es más incómodo, le doy la S. Y voy girando, voy moviendo esto hasta acomodarlo como yo quiera. Lo de hacer clic, ya está. Me tengo que ir a modo edición, ¿vale? En modo edición, tenemos. Bueno, esto se va a hacer, digamos, timiendo la parte, lo que va a recorrer todo, lo que es la parte de nuestro personaje, como si fuera lo que es la parte de la columna, ¿vale? Bueno, estamos en modo edición, nosotros tenemos tres partes en el hueso, tenemos la parte central, un extremo y otro extremo, ¿vale? Y desde este extremo, le damos a la E y lo que hacemos es que extruimos, extruimos. Para que no se lo mueva en cualquier dirección, ¿vale? Le voy a pulsar Z. Y Z lo que hace es mover nuestro hueso en la dirección única que le hemos dicho, en el eje Z. ¿Vale? Este podría ser, por ejemplo, la parte del cuello. ¿Vale? Y ahora le voy a dar otra vez a la E y. Z para que no se me lo mueva. Y este, por ejemplo, puede ser la cabeza. ¿Vale? Así tal cual. Bien. Nuestro, digamos, nuestro esqueleto es parte de aquí. ¿Vale? Bien. Aquí y ahora mismo. Una vez que lo tenemos así, podemos ir modificando, ¿vale? Pasamos aquí. Lo podemos ir moviendo. Según nos lo haga falta. ¿Vale? Lo podemos poner más hacia arriba. Porque el cuello, por ejemplo, queremos que sea... Además, esto no lleva cuello, pero como vamos a suponer que fuera esto. Y... ¿Vale? Entonces, de aquí. De ese punto que estamos marcando ahora mismo. Le doy a la X. Y lo que hace es que me va a crear un hueso. Para que no se lo mueva en cualquier sentido, le damos a la X. Aquí. Por ejemplo, ahí. Vale. Y yo le doy a la X. Perfecto. Esto lo podemos llevar. Luego lo podemos mover aquí. Y esto lo estoy llevando a la mitad del brazo. Lo doy a la X. Frito. Y lo muevo. Vale. Pues lo estamos acomodando en el otro sitio igual. Pero sí. Esto sería el guante. ¿Vale? Aquí lo vimos. Z. Z. Vale. Ya sé que esto se puede hacer activando una propiedad. Se activa y sale. Se va haciendo la parte que hacemos a la derecha. Se va haciendo también a la izquierda. Vale. Pero bueno. Lo voy a hacer. Quiero decir que podemos ahorrar el trabajo de hacer las dos partes. Vale. Haciendo una. La otra digamos que se reflejaría y quedaría bien. ¿Vale? Pero digamos que estoy haciendo así a la parada. ¿Vale? Para que sea más sencillo de comprender. Bueno. Aquí tenemos nuestro esqueleto. Y nada. Y aquí por lo mismo. Le damos a la E. Z. Lo muevo en para la lado. E. Z. Vamos para la lado. Y ahora si queremos lo ajustamos. Antes de hacer nada. Ya le he caído. Por ejemplo aquí. Esto lo hemos podido pasar. Yo ya la E. Z. Ya podemos llevarlo aquí. Hasta aquí. E. Z. Y el señal lo llevamos aquí. ¿De acuerdo? Y bueno repito. E. Z. E. Z. ¿Vale? Entonces sencillo como eso. Ya tenemos el esqueleto hecho. ¿Vale? Ahora lo vamos a modo objeto. ¿Vale? Ahora hacemos lo siguiente. Lo que hacemos es. Primero lo que tenemos que marcar es. Nuestro. Objeto de la especie. Y luego con la tecla shift. Que está la tecla que está encima de. La tecla que está encima de. La tecla control. Shift. Y el esqueleto. Y ahora control. P. Con influencia automática. Esto en teoría. Lo que hace es que Blender. Automáticamente va a detectar las zonas. Y las va a poner. Pero eso es la teoría. Ahora tenemos que coger. Y. Bueno. Dentro del esqueleto. Dentro del dibujo. Grupo de imágenes. Grupo de vértices. ¿Vale? Aquí tenemos todos los huesos. ¿Vale? Entonces tenemos. Vamos a ir poniéndonos aquí. Mira. Los huesos. Y vamos a venirnos aquí. La de estas que veo. Bueno. Vamos a ir poniéndonos. Pintar influencia. ¿Vale? Que esto es lo de la. Para pintar la influencia. De lo que va a manejar. Cada hueso. Es decir. Que rango de influencia. Tiene ese hueso. Que es lo que va. A accionar ese hueso. Por defecto Blender. No lo ha gestionado. Pero. Normalmente no lo va a hacer bien. ¿Vale? Bien del todo. Quiero decir. Entonces. Veis que la acera que está. Va en el primer hueso. Aquí nos da un poco de. Porque si. No queremos liarnos mucho con esto. Lo que vamos a hacer. Es renombrar los huesos. Para sacar uno a lo que es. Entonces. Para eso. Nos salimos fuera. Y nos vamos a venir. A. Vamos a marcar el esqueleto. Vamos a venir aquí a edición. Y antes de hacer. Lo que hemos hecho antes. De conectar el esqueleto. Con el otro personaje. Es aconsejarle cambiar los nombres. Ahora. Pues también se puede hacer. Pero lo que pasa es que. Cuando le cambiamos los nombres. Se va a desconectar. De nuevo del personaje. De nuevo no pasa nada. Después lo cambiamos. Entonces. Este que sería. Aquí. O sería. Bueno. Esto estamos hablando aquí de la. Esto es el nombre de los vértices. Tenemos que venir aquí. Perdón. Aquí. Marcamos el esqueleto. En modo de edición. Como estamos. Marcamos aquí. Y lo tenemos. Ese se llama. Hueso. 002. Por lo que vamos a cambiar. Y le vamos a poner. El número. Y claro. Si queréis. Lo dejáis. No. Esto lo va a nada. Esperamos. Podéis cambiar el entero. No pasa nada. Bueno. Pone. Un H. U. De hueso. Hueso. Cabeza. Cabeza. Vale. Amante. H. Un. Cuello. Vale. H. Un. Cintura. Vale. Pierna. Vale. Si nos equivocamos aquí. No pasa nada. Esto es realmente. Es solamente para nosotros. Blenderlo de lo mismo. Lo que pasa es que hay que hacerlo. Antes de. Riearlo. O sea. De conectar. Perdón. De conectar. Los huesos. Al. Al personaje. Vale. Bien a la maya. Estamos en 3D. O en este caso. Al otro personaje. Y al pez. Al dibujo. De acuerdo. Vale. Este sería. H. U. Y. 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 un pie de acuerdo ahora lo que pasa es que nuestro personaje que volver es hacer lo mismo que hemos hecho antes irnos aquí irnos aquí declara shift marcamos el esqueleto control p con influencia automática vale y el siguiente paso sería irnos al tema de la malla perdón de la influencia de cada hueso en el dibujo ¿cómo se hace eso? cogemos lo que hemos hecho antes ya tenemos aquí renombrados los grupos al mismo tiempo que hemos ido renombrando los huesos todo esto también se ha renombrado ¿de acuerdo? entonces tenemos este de aquí vamos a escribir lo que hacemos es irnos a vale estando aquí en el dibujito nos vamos a pintar influencia primero que vamos a hacer es irnos a más sencillo que sería por ejemplo esto es un buen pie al pie es muy fácil vale aquí tenemos que pintar tenemos que pintar vale ya tenemos seleccionado por defecto no sale así no tenemos que tocar nada tal cual sale nosotros hacemos clic encima y se va pintándolo ahí todo lo que estemos pintando es lo que le va a afectar cuando este hueso se mueva ¿de acuerdo? pues hay que probarlo pues ya no queda una capa sin pintar y ya está a este partido no afecta vale un pantalón no porque no llegan más pantalón vale con los de los pantalóns en los ojos boca gafas guantes vale entonces eso no lo afecta y para que no hay nada que yo sepa que ponga botes vale este es el que funciona a mí vamos a verlo y objeto pinchamos en el esqueleto modo pose y esto de rodar esto lo puedo poner unos marcadores y todo vale esto ya no funciona ¿de acuerdo? vale control z voy a dejarlo en la durad vamos a hacer lo mismo con este pie entonces volvemos ahí nos hagamos un objeto marcamos nuestro personaje que es lo que le interesa y modo pintar influencia aquí en este pie sería el pie derecho ¿vale? veis como ya lo voy marcando ahí lo que tenemos vale en colores generales pintamos tal cual vamos pintando así que un poco lo que no pinte no preocupa eso es porque está en otro capo pero tenéis que pasar por todo y pasar a las moscas pues ya no luego cuando hagamos el rigging del pez o sea cuando el rigging ya lo tenemos hecho pero bueno esto lo que estamos haciendo es ajustar los pesos de los huesos que se llama eso es así como se llama que lo que he dicho antes que el hueso que zona afecta que zona el hueso tiene acción sobre el resto de o sea en el dibujo en la parte del dibujo ¿vale? en este caso un dibujo pero podría ser un objeto 3D ¿vale? pero bueno estamos hablando de dibujo ¿vale? también hemos sombreado lo mismo tenemos que pintar porque luego si hacemos la prueba de mover el hueso tiene que mover toda la parte que queramos si no hacemos esto con todas las capas una capa se quedará ahí logra y si la hace si la da vale parece que no está haciendo nada pero si está pintando vale si no os fíais desmarcáis esto como estaba pintando ¿de acuerdo? activo lo que quiero para que se pinte pero lo que quiero pintar es bueno empezamos a pintar con paciencia ¿vale? tal cual luego esto no puede corregir si vemos que no se queda bien ¿vale? ¿hasta dónde tiene que llegar esto? hasta aquí hasta ahí vale me voy a pasar controlcita ¿vale? ya tenemos bueno ahora vamos a irnos a como he dicho que tenemos asombreado a ver como quita este vale asombreado ese lo tenemos ese lo tenemos ese lo tenemos vale de acuerdo están bien ya está vale asombreado ahora vamos a irnos a lo mismo pero en el pie derecho o sea bien a la derecha y aquí lo mismo con ese lo mismo dentro lo quiero que se pinte lo remarcamos lo quitamos lo quiero que se pinte los clips lo atramos se llegaría juntamente hasta ahí yo lo quiero hacer ¿vale? lo quiero decir que no tenéis que hacerlo igual la cuestión es que cogeis la idea tenemos que pasar por todos los lados pues si no se nos va a pasar sombreado hay zonas que se le quedan verdosas amarillas no pasa nada no pasa nada no pasa nada no va a funcionar de acuerdo roblo que ha mostrado ya está y ahora estando en la capa en la capa poca vamos a coger vamos a venir esto realmente no le falta rir porque la boca se puede mover como viste en el primer vídeo se puede hacer un montón de tipos de animaciones y usar en vez de hueso directamente sobre el dibujo pero bueno vamos a seguir con el tema del río y un modo de crear marcamos el esqueleto modo de edición y marcamos fuera del esqueleto ¿vale? y agregamos un bus individual ¿vale? aquí un bus individual y ese bus individual que sería este perdón este lo movemos y con la S de escala la hacemos pequeñito lo subimos aquí acordaros y ya está ¿vale? y ahora un bus derecho lo duplicamos y lo podemos poner aquí en el otro ¿de acuerdo? vale entonces lo vamos a poder hacer un rígis más completo para que cierre los ojos y lo abra y eso también se puede ¿vale? y eso ya lo irá moviendo más tranquilamente en el momento este es un vídeo básico que se irá componiendo cada vez más complejo y más completo ¿vale? no vamos a poder hacer la influencia automática ¿por qué? porque nosotros podemos ya directamente con la influencia de los pesos decirle que hueso queremos que haga que zona queremos que haga la fete me vengo aquí y este video que es H, U, Ojo y Z, U H, U, O, O, D ¿de acuerdo? ya está y ahora nos venimos a nuestro dibujito nos venimos a pintar influencia nos venimos ahora aquí buscamos aquí no lo tenemos aquí no lo tenemos bien una vez que lo vamos a bajar bien entonces el modo está de modificación lo que hacemos es que lo vamos a marcar marcamos podemos venir aquí guardar aspecto nuevamente hasta así ¿vale? hacemos clic o el acceso directo en la D que pone B que si yo le voy a la B main hago clic y selecciono todo ahora para eso convertir añadirle su grupo de vértices porque no lo tenemos esto lo ha creado el blender cuando hemos hecho el hemos conectado el esqueleto pues tenemos nosotros que hacerlo a mano y para eso aquí hacia abajo aquí pone el grupo de vértices lo desplegamos y ahora le damos así le damos a decir más y ahora lo que hacemos es poner el hombre y le decimos siguiendo la nomenclatura de arriba H Q Ojo y ZQ ¿de acuerdo? tenemos más vértices ¿vale? y lo mismo control-Z pero antes de seguir acordaros le hemos puesto el nombre pero tenemos que darle asignar ¿de acuerdo? asignar ya lo tenemos ¿vale? ahora si yo marco aquí ¿vale? que sería este y pintamos ya está ya está y ojo derecho pintamos vale amplio ahora cogemos marcamos el esqueleto modo pose y ahora cogemos por ejemplo vamos a moverlo así vemos lo hace bien vale lo hace bien no deja nada raro ¿vale? y aquí y ahí lo mismo vale el próximo vídeo ¿qué haremos? pues el rigging lo vamos a ir mejorando poco a poco hasta que se quede perfecto perfecto ¿vale? y luego haremos otro personaje usando en mente o haremos otro minion distinto pero lo vamos a hacer ya más estructurado para que sea más fácil de comprender lo que hemos hecho aquí el rigging lo está complicando la vida un poco en el tema este de juntar aquí lo brazo y hacerlo así ¿de acuerdo? fallo mío no otra cosa vale un fallo mío porque este personaje no pensaba de rigging lo que voy a ir también que ahora mismo nosotros pues incluso una animación ¿vale? guardarlo aquí vamos a ponernos de momento plantilla de tiempo aquí me gusta más poner así plantilla de tiempo porque sale de acuerdo entonces aquí por ejemplo aguardar lo del ojo un poco posi aquí por ejemplo si queremos y luego con la boca hacemos por ejemplo aquí recuerda lo que tenemos que tener desde aquí fotograma inicial ¿de acuerdo? dejamos automáticamente los programas claves y de aquí para acá y este a la ¿vale? a más que quiera que bloque uno uy punto y en el uno un plan ¿vale? esto para que sea más rápido es lo que hacemos que marcamos este con shift más o también ese y debajo pues la A nos aseguramos que estemos todo marcado y aquí en el primer fotograma pues se llama el primer fotograma y volvemos a ese de escala aquí abajo esto lo podemos hacer más pequeño para que nos si yo da más plan o sea vale aquí el fallo es que yo vale 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 lo de la boca y lo de la boca si queremos podemos también pues igual desde aquí la camina para arriba ahí el primer fotograma esto lo de la chispica lo de la primera fotograma clave aquí lo mismo aquí el primer fotograma clave la chispica y ahora aquí por ejemplo lo de la chispica para que se quede para que haga el fotograma clave lo veis como va creándolo y aquí lo mismo la chispas más las penas y lo hacemos al mismo sitio ahí lo muevo ahí lo veis ya está entonces a partir de aquí vamos a hacerla por ejemplo aquí podemos podemos hasta aquí no tanto ahí ahí y este lo mismo lo mismo sería cambiar de esto voy a ver por ejemplo actores más fácil de ver ahora vamos a play vale hay cuestión de ajustar la animación me vuelvo ok lo podemos mover lo liberamos lo mismo y aquí podemos volver a coger el ojo vamos vamos de nuevo los bastoncitos lo movemos a chispito para que se quede en el mismo sitio aquí eso es porque yo lo estoy haciendo con esto automático vale es por eso y ahora aquí lo bajamos aquí en medio en el encuentro de los brazos yo lo arreglaremos para poder hacer animaciones para los brazos y ha visto que esto pues si lo de las piernas esto si no funciona vale y ha visto que esto bueno vale control haciendo para que si no me gusta así el dibujo como esta de primera yo me vengo aquí al principio y esto lo puedo girar así y este lo que lo que es ven ya está mejor la posición más correcta y tenemos el millón uno el dos y el tres pues el niño a ver bien minión tres minión tres ya da igual el nombre que le pongamos mientras que lo tengamos organizado de alguna manera ya está procesamos y esto ya sabéis que la animación es un boom aparte y lógicamente pues hay que trabajar para que se quede bien animación procesada aquí damos nuestro pequeño a nuestro pequeño y vamos a hacerlo así vale ¿veis? y podemos añadir y podemos añadir de pocosicas yo pensé que para que pase no sé algún objeto para que lo vea y como que lo está viendo algo muy raro y en esto ya podemos jugar con la imaginación ¿vale? lógicamente no estamos aplicando las leyes de la animación con lo cual estamos haciéndolo todo boleo ¿vale? pero aplicando la ley de la animación podemos hacer lo que nos dé la gana quedaría muy chulo ¿vale? nada yo lo arreglaré lo de los bracitos y poco a poco lo mejoraremos y si no lo dan mal como hemos creado otros minios desde el principio que no sé si será el minio o lo mismo a lo mejor es el de la nariz el personaje principal que va con los minios ¿vale? el malito que no me acuerdo la lengua el grup el grup ¿cómo se llama? pues nada lo dejamos aquí y ya está un próximo vídeo